Buen día, mi nombre es Alexander Rivera, colaborador de Grupo LCR en la Casa del Rótulo, distribuidores oficiales de Epson en Costa Rica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo hacer la impresión correcta en papel con goma en el momento que ustedes empiecen a imprimir. Comencemos. Antes de pasar a la etapa de impresión con el papel con goma en la F570 o F571, vamos a hablar de la importancia del papel en el área de impresión. Un dato muy importante es que nosotros como Grupo LCR recomendamos el papel EastRace, ya que tiene una tecnología de microporto que absorbe la tinta y tiene un secado extremadamente rápido. Con esto ayuda a evitar el famoso camino de hormiga o también manchar los rodillos que contiene la máquina, ya que si los rodillos se manchan en las próximas impresiones, usted tendrá problemas para poder tener una definición y tendrá manchas en cada impresión, ¿verdad? Y después tiene que llamar a un técnico para que pueda hacer piezas de rodillos, que es un proceso muy complicado y atrasa también algunos tiempos de producción en trabajo que ustedes tengan. Además de la cantidad de dinero que usted invertirá en esa reparación. Por eso nosotros, como uno puede ser, recomendamos nuestro papel EastRace, marca alemana, con tecnología de microporto y secado extremadamente rápido. Y esto ayuda a que ustedes, al momento que la máquina termina de imprimir, ustedes toman su impresión y pasan directamente a la plancha para poder hacer la sublimación. Entonces, esto le ayuda a tener mayor agilidad de trabajo, mayor eficaz y poder también tener colores más definidos. Y de esta forma cuidar la F570 o F571. Todas estas recomendaciones se deben a que nuestra máquina F570 o F571, prácticamente el área de secado es esta parte. Necesita hacer un papel de secado extremadamente rápido para evitar manchar estos rodillos. Así que se recomienda el papel original EPSO o también, como grupo LSR, recomendamos el papel FETIS. Como primer paso para hacer la impresión en papel con goma, primero traemos el arte, verdad, a ilustrador. Después de eso, verificamos el ancho del material. En el caso de, ahorita tenemos puesta en la máquina, un ancho de 60 centímetros por 55 metros. Entonces, tenemos que aprovechar el ancho mayor del papel. Bien, entonces verificamos que el arte esté de 60 centímetros por 24.5 centímetros. Teniendo seguro esto, nos vamos a archivo. Después nos vamos a imprimir. Y después buscamos la configuración del ancho del material. En este caso, se puede dar desde acá el soporte, que en este caso lo podemos utilizar en 60 por 90. Después de eso, nos vamos a configuración. Nos vamos a la impresora que estaremos utilizando. Y nos vamos a preferencia. Teniendo esto, buscamos el tamaño del documento. Y también, un dato muy importante, es dejar la flecha de vertical. Para que así pueda salir de la forma correcta nuestra impresión. Después de buscar el ancho del material por el arco que vamos a utilizar, le damos a aceptar. Y nos vamos a ajuste sencillo. Quitamos el cheque. Y buscamos, ¿verdad? La opción velocidad. Y quitamos lo que es alta velocidad. Eso nos ayudará a tener una menor saturación de tinta, pero a mantener una calidad mayor en nuestra impresión. Y así en nuestra sublimación de buena calidad. Le damos a aceptar. Damos a imprimir. Y después de eso, acomodamos el arte a la parte inferior del tamaño. Después de esto, nos vamos a gestión de color. Y buscamos nuestro perfil predeterminado, que sería Adobe RGB, colorímetro absoluto. Le damos a imprimir. Y nos aparecerá un subprograma, en el cual aparece el tipo de rollo que hemos cargado. Que en este caso es de 60 centímetros. Y también aparece el tamaño del documento. Pero a veces podría suceder que tengamos un exceso de papel. Entonces en este caso nos vamos a ahorro de papel. Y tenemos el ancho total del material, junto con un espacio adecuado para que la cuchilla pueda hacer el corte. Le damos a imprimir. Ya teniendo nuestra impresión en nuestro papel con goma, hecho en la F570, procederemos a hacer la sublimación. Como primer dato muy importante, es colocar la teléfono. Después, fijar la plancha de 200 grados por 60 segundos. En este caso vamos a utilizar la plancha Galaxy Press, 38 por 38 centímetros. Ya teniendo lista nuestra plancha, la tela y el papel, podemos colocar un papel de protección o un teflón para evitar manchas en nuestra plancha. Teniendo todo listo, damos presión y dejamos la máquina 60 segundos por 200 grados. Esperamos un momento, siempre hacer una sublimación, se recomienda esperar unos segundos para que así el papel logre soltar toda la tinta que tiene adherida. Ya media vez dejamos esperar un momento, venimos y quitamos. En este caso podemos notar que la tinta fue transferida en su totalidad a nuestra teléfono. Gracias. 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 Gracias.